Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana han sido compañeros durante varios años en Telecinco. Sin embargo, el camino de ambos se ha separado tras la cancelación de Sálvame y el cambio de horario del nuevo programa de la presentadora. Así, Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana finalmente han tenido que seguir su camino profesional por separado. Sin embargo, eso no ha cambiado el sentimiento de uno hacia el otro. El propio periodista ha sido quien lo ha confirmado. El presentador acudió a recoger el premio CICAP de la comunicación y ha aprovechado la situación para hacer referencia a su excompañera. En la fiesta de Unicorn me dijo que me echaba mucho de menos y yo le dije que yo también a ella. La echo de menos cada día, ha comentado. Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana han coincidido en la fiesta de Navidad de la productora para la cual trabajan, se han puesto al día. La fiesta fue el primero de diciembre y en ese evento, la periodista también le hizo un guiño a Joaquín. Ya está comprobado quién es la reina de las mañanas. Joaquín Prat ha comentado. Un triste recuerdo. Por otro lado, Joaquín Prat también se ha referido a Concepción Velasco, quien partió hace unos días y enlutó a todo el mundo del espectáculo. Lamento que hace dos semanas estuve a punto de ir a verla, pero al final surgió un tema familiar y no pude ir. Concha es un mito de la cultura de este país. Que allá donde esté descanse en paz, ha expresado.